Bienvenidos al curso de iniciación musical. El tema de hoy es figuras musicales. Las figuras musicales permite darle un valor determinado a los sonidos y es por ello que el ser humano ha creado una escritura a través de signos para que la música sea leída e interpretada, a fin que perdure hasta nuestros días. Es esencial conocer las partes que integran la nota musical. Por cada figura musical le corresponde un valor determinado. Recordemos que la música también es matemática, es por ello su gran exactitud. Partimos del valor absoluto que es el entero, representado por la nota musical, redonda y su respectivo silencio. Si dividimos el entero por su mitad obtenemos el siguiente valor, que es el medio. La suma de un medio más un medio da como resultado dos medios o dos partes iguales, en otras palabras que un entero tiene dos medios, la cual es representada por la nota musical, blanca y su silencio. Al dividir el medio por la mitad obtenemos el cuarto. La suma de un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto, tiene como resultado cuatro cuartos, es decir, que un entero tiene cuatro partes iguales. Es representado por la nota musical, negra y su silencio. Si dividimos el cuarto, si dividimos el cuarto, vamos a tener el octavo. Esto quiere decir que un entero está conformado por ocho partes iguales, ocho octavos, y su figura musical corresponde a la corchea y su silencio. Por último, volvemos a dividir el octavo, y nos da como resultado el dieciseisavo. Y su nombre es semicorchea o doble corchea. Su silencio también comparte esos dos corchetes. De esta manera, el entero se compone de dieciséis dieciséisavos. El entero se compone de las cosas que se compone de las cosas que se compone de las cosas. Gracias por ver el video.